¡Suscríbete! Mezcla un panqueque, estíralo y ponlo en la sartén Fría un panqueque y tíralo y agárralo también Caliéntalo, glasealo y decoralo Fría un panqueque y tíralo en un plato, sírvelo Mezcla un panqueque, estíralo y ponlo en la sartén Fría un panqueque y tíralo y agárralo también Caliéntalo, glasealo y decoralo Fría un panqueque y tíralo en un plato, sírvelo Mezcla un panqueque, estíralo y ponlo en la sartén Fría un panqueque y tíralo y agárralo también Caliéntalo, glasealo y decoralo Fría un panqueque y tíralo en un plato, sírvelo Caliéntalo, glasealo y agárralo